Buenas noches y muchas gracias por la invitación a mis hermanos y mis hermanas del NPA en Francia, mi invitación hoy aquí. Buenas noches y gracias a mis frères y sœurs del NPA de me haber invitado este soir. En primer lugar me gustaría enviar un saludo y un abrazo revolucionario al pueblo y a la resistencia palestina y a quienes son represaliados por mostrarles su apoyo. D'abord, antes de todo, me gustaría enviar un mensaje de apoyo a la resistencia palestina y a todos los que les apoyan y les apoyan, es una lucha importante hoy. Ninguna fuerza política decente puede hoy no denunciar la masacre permanente del sionismo en Palestina. Acuna fuerza decente hoy no puede denunciar el masacre del pueblo palestinero hoy. Las bombas caen allí y la resistencia está allí. Pero nosotras y nosotros podemos desde aquí Les bombes tombent là-bas, la resistencia es là-bas, pero nosotros podemos, nosotros, a partir d'ici impulsar la campaña de boicot, desinversiones y sanciones que provocó que hace pocos días un barco no pudiera desembarcar en Oakland porque los estibadores boicoteaban al Estado de Israel. Impulsar la campaña de boicot, desinversiones y desinversiones del Estado de Israel como, por ejemplo, la lucha de los dockers de Oakland en los Estados Unidos que han empiechado un bateo israelíen de desembarcar ahí. Como en la Sudáfrica, como en la Sudáfrica de la Pargei, sabemos que el boicot es una fuerte herramienta internacional. Mientras, como dijo un compañero judío, israelí, periodista, Sergio Yanni, en la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista, un camarada que se llama Sergio Yanni, que es un militante israelíen anticapitalista, nos ha dicho a la Universidad de Izquierda Anticapitalista, la resistencia palestina aguanta heroicamente en un frente sin retaguardia, como el gueto de Varsovia. La resistencia palestina resiste hoy en un frente sin retaguardia, sin retaguardia, sin retaguardia, como el gueto de Varsovia. La austeridad de la Troika se lleva por delante gobiernos y cualquier simulacro socialdemócrata. La austeridad de la Troika se lleva por delante gobiernos y cualquier simulacro socialdemócrata, como el que decía, representar Holanda. Y compris los simulacros sociodémócratas, como representan Holanda. Hoy, dimite el gobierno francés para ser sustituido por otro aún más obediente. Hoy, el gobierno francés viene de desmisioner para ser remplacido por un gobierno aún más obediente a la Troika. Los partidos socialdemócratas están suicidándose en el altar de los mercados. Los partidos socialdemócratas están en train de se suicidar en el hotel de los mercados. En el Estado español se esfuerzan por cambiar de cara y de vestido. En el Estado español, ellos están en train de cambiar de visaje y de costum. Pero estamos en condiciones de decirles que vamos a mandarlos al rincón de la historia donde van a reunirse con el PASO. Pero estamos hoy en condiciones de decirles que vamos a mandarlos al rincón de la historia donde van a reunirse con el PASO. Y necesitamos nuevas fuerzas en ruptura capaces de cubrir ese hueco. Y que apuesten por ganar y construir gobiernos valientes y desobedientes con la Troika. Y que hacen el pari de ganar y de construir los gobiernos corajosos que van a enfrentarse con la Troika. En el Estado español, el fenómeno Podemos ha revolucionado el mapa político. En apenas ocho meses, hemos conseguido 100.000 inscritos, hemos conseguido 1.250.000 votos, 5 eurodiputados y unas encuestas que hacen temblar al Partido Popular. En el espacio de ocho meses, hemos obtenido 1.200.000 votos, 5 eurodiputados y una dinámica popular que, hoy en día, effrae el Partido Popular al poder. Y lo que es más importante, 100.000 inscritos y más de 1.000 círculos organizando la indignación y la ilusión por abajo. Esta iniciativa impulsada por gente de la universidad, por comunicadores, por activistas sociales y por vuestros compañeros y compañeras de izquierda anticapitalista. ha demostrado que todavía estamos vivos, que pueden pasar cosas impensables. Demontra que nous sommes toujours vivants y que nous pouvons obtenir des choses impensables. Como condiciones previas y necesarias, una fuerte crisis de régimen. Como consecuencias fortes y necesarias, con condiciones passadas, una crisis política importante. Un cambio de ciclo y removilización desde el 15M hasta hoy. Un changement de ciclo de movilización a partir del 15M hasta hoy. El reconocimiento por mayorías sociales de prácticas desobedientes contra los desahucios de prácticas ilegales abiertamente. La reconnaissance por los milios socios de prácticas ilegales de desobéissance que nos practicamos hoy en día, como por ejemplo en el logement. Pero también una fuerte crisis de legitimidad. Un enorme asco por todas las fuerzas que construyeron el consenso del olvido del 78. Este asco encontró una proyección positiva en la autoorganización. Este desgoût de estas instituciones ha habido como desbouchés lo que estamos en train de crear hoy en día. Asambleas de trabajadores de los servicios públicos, asambleas de vecinos contra los desahucios, asambleas en las plazas para compartir la indignación, al margen de las fuerzas tradicionales de la izquierda. A partir de las asambleas en las usinas, en las empresas, en los quartiers de las asambleas popularias que han tomado la fuerza, y todo esto en margen de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero. Bueno, de la izquierda, entre comillas. De la gauche, entre... Hoy Podemos ha conseguido transformar la indignación en cambio político, la indignación en ilusión. Hoy Podemos ha conseguido transformar la indignación en changement político, la indignación en... ¿Cómo se dice? En espoir. Hoy Podemos está en condiciones de romper con el bipartidismo continuista. Hoy Podemos está en condiciones de romper con el bipartidismo continuista. Y de sacarle los colores a los cobardes que se quedaron en una esquina del mapa político conformes con sobrevivir. Hoy Podemos está en condiciones de ganar. Hoy Podemos está en condiciones de ganar. Que ganar es mucho más que sacar una mayoría electoral. Que vaincre, ce n'est pas... C'est plus que sortir y avoir uniquement una majoridad electoral. Incluso es más que sacar un gobierno en ruptura. Y compris beaucoup plus que de construir uniquement un gobierno en ruptura. Que ninguna victoria será sostenible en el tiempo. Sin un proceso masivo de auto-organización, de empoderamiento y de autogestión de los de abajo. No podemos ganar sin ganar en el sentido social del término. Necesitamos gobiernos valientes, desobedientes, pero con un pueblo consciente y organizado y movilizado detrás. Nosotros y nosotros también sabemos que ganar no es vivir del extractivismo y del productivismo que pone en peligro la vida del planeta. Nosotros y nosotros también sabemos que no podemos ganar sin acabar. con todas las opresiones sexuales, raciales, nacionales, colonias. Nosotros y nosotros sabemos que no podemos ganar sin organizar en toda Europa, en primer lugar, la lucha contra la Troika. Nosotros sabemos que no podemos ganar sin organizar en todo el mundo la lucha por la revolución y por la justicia. Nosotros sabemos que no podemos ganar sin vosotros. Nosotros sabemos que no podemos ganar sin vosotros. Nosotros hemos venido a aportar generosamente en este ilusionante e insólito proceso. Esos compañeros de izquierda anticapitalista estamos aportando lo mejor de nosotros mismos. Valorando lo que durante tanto tiempo habíamos soñado nosotros y tantos otros antes que nosotros. Como el Benza y como el Moro. Hacer del lenguaje de la justicia y de la revolución el lenguaje de la gente corriente. Hacer que el lenguaje de la justicia y de la revolución sea el lenguaje corriente de la gente. Convertir la resignación y la apatía en ilusión y esperanza. Transformar la desilusión y la apatía en espoir y espoir. Hoy podemos deciros, compañeros y compañeras, hoy puedo deciros con una sonrisa que sí, se puede. Hoy podemos deciros con un gran sonrisa que sí, podemos. Que juntos y juntos podemos. Muchas gracias. Muchas gracias.